Bueno, no, sí, ha sido casualidad, un pisotón leve y nada, un poco de hielo y mañana listo para entrenar. Bueno, creo que sí, se ha visto un poco eso, creo que somos un equipo joven y al final cuesta adaptarse y nada, tendremos que mejorar un poco el tema de inicio de los partidos, sobre todo fuera de casa, que es lo que venimos fallando y nada, estamos trabajando duro para mejorar eso. Bueno, aún se comentó algo con los jugadores y eso, pero bueno, creo que estando un poco más metido, centrándonos más, sabiendo claramente lo que tenemos que hacer y bueno, ya te digo, como te he dicho antes, creo que el equipo todavía está en rodaje, creo que nos falta un poco de tiempo, que vamos mejorando cada día y creo que enseguida tendremos ese punto que es el que necesitamos. Bueno, creo que la juventud tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, creo que alguna vez te puede perjudicar, pero ya te digo, creo que es una cosa que el equipo está en rodaje, que necesitamos tiempo de adaptarnos toda la plantilla y que creo que pronto saldrán buenos resultados fuera de casa también. Bueno, según dices, tenemos una plantilla muy larga en la que puede jugar cualquiera, creo que el míster está dando oportunidades a todos porque creo que todo el mundo está entrenando con muy buena actitud y muchas ganas y bueno, el míster es el que decide y él tendrá que decidir cada partido. Creo que en casa con nuestra afición exactamente estamos mucho más cómodos, el ambiente es diferente y ya te digo, ahora mismo llevamos poco tiempo, a lo que me refiero es en temas, han venido jugadores la última semana de fichajes, al final el equipo necesita esos meses, meses y medio todavía para terminar de adaptarnos y de conocernos al 100%, es a eso a lo que me vengo a referir. Bueno, creo que en este deporte siempre existe la presión y el que no esté convencido de eso, creo que no está preparado para realizar este deporte, entonces bueno, creo que hay que hacer las cosas con calma, tener las cosas claras y nosotros lo vamos a dar todo para ganar, pero la temporada es muy larga, ya te digo, entonces tampoco hay que alarmarse porque se falle, así que esto es de aprendizaje y bueno, lo daremos todo para ganar el domingo. Bueno, yo la verdad que me encuentro muy bien, muy feliz, creo que desde el primer momento que llegué me dieron mucha confianza y bueno, ya te digo, muy a gusto en todos los sentidos aquí en Sabadell. Bueno, ya te digo, creo que va a ser un partido duro, creo que se nos van a encerrar atrás, pero ya te digo, nosotros tenemos que hacer nuestro juego, dominar el partido, vamos a salir a muerte del minuto uno, sabiendo que si no fallamos creo que estaremos más cerca de ganar el partido que ellos. Sinceramente yo aún no he visto vídeo del rival, pero creo que, plan por comentarios de los místeres, de estos días de entreno, creo que sí similitud a esos dos partidos. Bueno, creo que Joanet estaba en un gran momento, creo que es una gran pérdida, pero bueno, creo que la plantilla es muy larga, hay mucha competencia, hay muchos jugadores que creo que pueden suplirle y hacerlo muy bien también. Bueno, creo que lo que más me ha sorprendido es que todo es como una familia, muy acogedor, desde el primer momento que llegué, muy buena gente, muy buen rollo con todo el mundo y nada, muy agradecido a todo el Sabadell en general. Bueno, creo que gracias a Dios y a que tengo un gran compañero como Armando, que estoy viviendo con él, me ayuda, me cocina y me cuida mucho, la verdad, así que muy agradecido a Armando. Armando.